Yo solo puedo deciros que para mí fue gratísima sorpresa y una inmensa alegría en conoceros en vuestra participación en mi primera misa dominicana de la una y media, trece y media, misa que recomiendo por el beneficio que hace a la industria el canto sagrado. Hoy al verlo tan conmugado este grupo de entreguidos y organizado, estoy convencido que será para todos el pregón y el movimiento más hermoso en el año de esta Navidad de 2010, que deseo muy feliz para todos. Gracias al público por su asistencia y felicidades al coño de mis amigos que regalándonos esta noche su música y estos migrancitos nos adentran al misterio de la Navidad. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Los migrancitos que nos van a ofrecer, nos proponen que a nosotros, son en su mayoría manifestación de esa tradición cultural universal que proclama en la Iglesia seguras palabras que acaba de pronunciar el Padre de Dios. Para reaccionar esa armonía de música y palabra, irán algunos pretendidos de un poema cultural oculto y otros de una presentación histórico-cultural alusiva y antiguo a interpretar. Este acto pretende ser, a través de la música y la palabra, una celebración religiosa, popular y alegre, en estas fechas entrañables de asiento y preparación de la Navidad. Y el mejor ejemplo en este último domingo es María. Ella espera activamente al Señor y prepara su vida. Vamos a escuchar el primer día del disco, ¿Cómo te sientes María? Que es un tradicional de Chile. Escuchamos. ¿Cómo te sientes María? ¿Cómo te sientes María? ¿Cómo te sientes María? que con tus manos y mis tres la suminidad de la rey que quedó allá en la calle la suminidad de la rey que quedó allá en la calle pero sabía que vosotros sabía que ella vivía en pura que estaban las escrituras que venían igual a tres que estaban las escrituras que venían igual a tres como te sientes la guía tu señor era que venían igual a tres 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 como te sientes el cielo que venían igual a tres que venían igual a tres que estaba en las escrituras que me llen y guardan a ti. Pero sabía, José, sabía también la vida y pura que estaba en las escrituras que me llen y guardan a ti. Y estaba en las escrituras que me llen y guardan a ti. Si María y José, y por supuesto el niño, son los protagonistas de la Navidad y de los villancicos, los pastores son los protagonistas y son los primeros testigos afortunados del nacimiento. Los pastores, precisamente, han sido de los más cantados a lo largo de la historia por los cantantes, por los compositores, por los grandes poetas. Uno de ellos, precisamente, que celebramos el centenario de su nacimiento este año, Virgo Salles, y a quien se le ha hecho, por cierto, muy poca, se le ha prestado muy poca atención, escribió un poema precioso que os voy a leer, que era como la llamada de los pastores al presente, a Belén. Pastores, los de mis campos, dejad de cuidar a la ley, dejad soñando al ganado. Pastor, que sientes un pozo, si el cielo está iluminado sobre el héroe o bien hecho, ¿cómo lo vienes, pastor? Si todo un Dios se crea sobre la paz encendida, si está en mi mente tenida la luz de la estrella grande, ¿cómo lo venís, cantantes? ¿Cómo lo venís, si en su cuna la paz sosiega, si al verle, los ojos ciegan y sobre el cierre, el cielo es festivo? ¿Cómo lo venís, amigos? Pues todos, todos, con el coro, vayamos con los pastores a Belén, con el siguiente picantico, vamos pastores, vamos, vamos todos a Belén. Amén. Amén. ¡Aleluya! 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 Amén. Amén.